3, 2, 1, GO Yo soy Minecraft 886 Y hoy estamos aquí en un vlog Y hoy vamos a Seguir con la serie que Pregando madera Porque vamos a hacer nuestra casa ahí Y se me ha ocurrido una cosa Aquí hay una mina Y bueno ya os dije que iba a pasar Pues las primeras noches Aquí hasta que construiría mi casa Y como veis esta mina es muy honda Así que voy a empezar a hacerme Le voy a bajar un poco el volumen Perdonad Se lo voy a bajar a tope Para que no nos moleste Y bueno pues voy a hacerme La espada, el pico y todo Para pues tener Todo a nuestra disposición Y bueno si vienen en Minar Esta mina Y bueno pues ya sabéis Primero voy a coger un pico Y voy a coger maderita ¿Vale chavales? A ver Cojo la madera Cierto Muchas gracias Porque ya somos 44 suscriptores Y el vídeo de la plaza de toros Muchísimas gracias Por el apoyo Y las visitas Que ha tenido Que es que tiene ya 5000 o por ahí Ahora mismo O 4000 y pico Y estoy muy orgulloso De vosotros Que habéis hecho Que ese vídeo Haya Tenido tanto apoyo Así que un millón de gracias Y bueno pues Vamos a seguir Cogiendo piedra Y ahí se ha caído La grava A ver Voy a tener cuidado De no caerme Bueno ahora me voy a hacer Un Una espada No mejor un horno Que la espada Ahora no la necesito Mucho A ver ¿Por qué no me puedo Hacer un horno? Así Perdón Bueno Vamos a hacernos El horno ¿Dónde está mi horno? Aquí Y vamos a Pues primero Vamos a hacer carbón Porque lo necesitamos Y bueno pues Nos ayudaría Tener carbón Porque solo tenemos Tres Y necesitamos Más Solo nos llega Para uno Pero bueno Me sirve Que es hacerme Palos Coger antorchas Quitar todo esto De aquí Me voy a meter Para la mina A ver si conseguimos Algo ¿No? Algún material Que nos pueda servir Primero voy a ponerme Las antorchas Voy a poner una Y ahora voy a coger Madera Y voy a tapar La entrada Así Bueno Ahora vamos a intentar Ir hacia dentro De la mina A ver que Encontramos Espero encontrar Bastantes cosas Lo primero Vamos a hacernos Un pico mejor Y porque me acabo De hacer otra Mesa de crafteo No tengo ni idea Ah por cierto Chavales Pronto se vendrán Más plazas De toros Si si Más plazas De toros A ver si tienen Tanto apoyo Como el primer Vídeo de una Plaza de toros Que he hecho Y a ver si tienen Tanto apoyo ¿Vale chavales? Si que ahora vamos Conviendo a Minar Vale por aquí También hay una Entrada No la voy a tapar Pero tendré que Tenerlo en cuenta Que por ahí Pueden entrar Zombies Y vale Vaya Minaka ¿No? No será Esta la mejor De mi vida Vale he venido Por ahí Me está ¡No! ¡Ojo! Que me ha matado Chavales Que me ha matado Pues vamos a acabar El episodio Por aquí Y en el próximo Episodio Pues intentaremos Pues Recoger Nuestras cosas Así que bueno En el próximo Vídeo chavales Chao chao